Música Música ¿Quién te cantará? ¿Quién te cantará? Pon esa guitarra ¿Quién te hará zona? ¿Quién te hará zona? Cuando no estén tú ¿Quién te hará tu plaza? Colón Y a tu pleno Tu calor ¿Quién te hará el amor? Música La dimensión de tu libertación Archivando tu historia en un canto de su amor Y tú te harás, a dónde irás, tal vez te olvidarás Y encontrás mi guitarra en un rico amor Y te cantarás, a dónde irás, tal vez te olvidarás Te darás a sonar, te darás a sonar, cuando no estés tú Te darás tu casa, color, tu reflejo, tu calor, te darás el amor Y te darás, a dónde irás, tal vez te olvidarás Te darás tu corazón Tracharás mi dirección de tu libertación Archivando tu historia en un canto de su amor Y confiarás a donde irás, tal vez te olvidarás, que con la actividad va, que con la actividad va, que con la actividad va. Que para tu casa, con la actividad va, que con la actividad va, que con la actividad va, que con la actividad va.